Música Hola quimuchitas y quimuchitas, bienvenidos una vez más al canal Si son nuevas las invito aquí abajito a suscribirse para que así no se pierdan ningún tutorial de maquillaje Pueden activar su campanita que se encuentra aquí, de esa manera YouTube les va a enviar notificaciones cada que yo suba un tutorial de maquillaje Si gustan seguirme por mis redes sociales, se los voy a estar dejando aquí por aquí por aquí Así que bueno, yo ya no les hablo más y empecemos con este look Hola quimuchitas y quimuchitos, hoy les voy a estar haciendo un abumado navideño, así que espero que sí sea de su agrado Así que si les gusta la idea, las invito a seguir viendo el tutorial Así que bueno, yo ya puse base de sombras en mis párpados niños, utilicé este de Yassie que realmente se los recomiendo muchísimo Está súper súper bueno, así que en la cajita de información yo les voy a estar dejando el indirecto y para que vayan a checar Es el tono neutral, este mismo de ahí Voy a estar utilizando la paleta de Yassie chicas, esta de aquí que tiene 30 colores Así que voy a estar utilizando el tono rojo Voy a estar utilizando este tono rojo de aquí Así que bueno, como ya puse lo que es la base, ven que se hace unos plieguesitos después de un rato Voy a difuminarlo una vez más, todito Con una brochita o puede ser con su dedo, con lo que les venga mejor Aquí también Listo Voy a estar cogiendo la brocha dedo color, la número 1 Y voy a estar colocando primero aquí En el centro de todo mi párpado niños En todo el centro de mi párpado Traten de como que cerrar sus ojitos Y luego ir colocando poquito a poquito En todo nuestro párpado De esta manera Medio duérmanse para que puedan colocarlo Para que lo colocan parejo Ok Bueno, como pueden ver, eso de ahí Así Ahora Ahora voy a estar cogiendo la brocha 06 Y como esta de aquí no trae la sombra roja Y está limpia porque ya la limpié en seco Entonces vamos a estar difuminando lo que es nuestra sombra de aquí roja Trayéndolo hacia aquí afuera O sea, poquito a poquito Con delicadeza Van trayendo la sombra hacia afuera De esta manera, chicas Tratan de al momento de difuminar No aplastar tanto la brocha Para que pueda salir bonito Y no se marque tanto Ok Bueno Y ahí como pueden ver Voy a regresar con la brocha 01 Y voy a estar difuminando esta zona de aquí Un poquito más Ya no estoy aplicando más sombra Solo con lo que estaba en la brocha Voy a venir Y voy a jalar hacia aquí Y luego voy a venirme aquí Y tratar de difuminar Todo esto Esos pelitos que no se Quedan quietos Ok, de esta manera Ok, de esta manera Y ahí pueden ver que ya no salió Un ahumado Ok, bueno Entonces Y ahí lo voy a dejar yo Un Bueno, voy a hacerme este ojo De ahí voy a volver a A pues ver Si está bien el difuminado O lo arreglo O lo difumino En algunas zonas Ok, niñas Bueno, ya tengo mi ahumado aquí Ahora vamos a estar Voy a estar colocando ahora Un poquito de iluminador En el hueso, chicas Aquí un poquito Porque este ahumado Que voy a hacer Va a ser diferente A los demás Espero que se les guste El iluminador que estoy utilizando Es este de aquí De Fokajure ¿Dónde está? Aquí está Fokajure Bueno, chiquitas Ahora lo que vamos a hacer Es agarrar un delineador blanco O un delineador líquido Pero que sea blanco Y vamos a empezar a hacer Unos copos de nieve Así que vamos a ver La coquita nos sale Bueno, entonces voy a hacer A ver Voy a hacer varios Voy a hacer dos grandes Yo creo Y dos chiquitos Entonces en la parte de aquí Voy a hacer uno Uno grandecito Así Luego en la parte de aquí Pues le alzamos Sus manitas De esta manera Así Ahora voy a estar haciendo Otro más aquí Así Tratan de arreglarlo bonito Así Ok Voy a hacer dos ahí Y aquí Y aquí voy a hacer Uno pequeño A ver dónde aquí Ok Uno pequeño Le hacen las manitas Le hacen las manitas De esta manera Y yo creo que Y yo creo que Y yo creo que aquí Voy a hacer uno Y yo creo que aquí voy a hacer uno Más pequeñito De esta manera Y lo hacen Y lo hacen Y lo hacen en la parte de aquí Y lo hacen en la parte de aquí Y así destaquen más Y luego Ok chicas Ya me hice este ojo de aquí Y ya lo repasé más Ahora lo único que voy a hacer Es hacer Unos Puntitos Chicas Unos Pequeños Puntos No sé si hacerlo Con El delineador O ponerle Unas bolitas De Brillo También quedaría bonito Yo creo que va a poner Brillo Aparte de las bolitas Bueno Así chicas La parte de aquí También voy a hacer Bien niñas Ahora voy a estar cogiendo Pegamento de pestaña Estoy utilizando Esta la de Yasi Y voy a poner En esta bolita Aquí Un poco de pegamento Aquí también Y aquí Ok En En Estos tres Ahora voy a poner Las bolitas Y voy a estar Utilizando Voy a estar Utilizando Estas bolitas De aquí Ok Niñas Así terminaría Este look Con unas cuantas Piedritas Ya puse también En este Ojo De aquí Voy a estar Hidratándome El rostro Con este Hidratante De Colorpop Coloco Un poquito Ahora vamos a estar Difuminando En todo Nuestro Rostro Que tal Les pareció Este look Chicas Espero que les esté Gustando Vamos a ver Cómo Terminamos Ahora voy a estar Utilizando el primer De Yasi Que voy a poner Una gotita Pasar a Colocarlo Aquí en los cachetes Donde salen Nuestros poros Abiertos A los lados De la nariz Por aquí Por aquí Listo Niños Ahora vamos a colocar Nuestra Basecita Bueno Entonces voy a estar Colocando Mi base Estoy utilizando La de Rude En tono Medio Así que Vámonos A Difuminar Todo súper bien Con una esponjita No olviden Humedecer Su esponja Antes de De colocarlo Para difuminar Humedecerlo Ya saben Chicas Colocarlo Bien En el caño Y apretarlo Así Hasta que entre Todo el agua Y luego Exprimirla Bueno Una vez que ya Tenemos todo La base Pues Aquí Difuminada Vamos a aplicarnos El corrector Voy a estar Colocando Un poco Aquí En las partes De las ojeras A los lados A los lados De mi nariz Y también Un poquito En el medio Niñas Vamos a estar Difuminando Todo Estoy acabando Luego vamos a estar Colocando polvo Translúcido Para sellar Todo lo que es Nuestra base Y corrector Para que nuestro rostro No se vea Brilloso Y aparte Nos dure Más niñas Ok chicas Entonces vamos a estar Colocándonos Polvo Translúcido En toda la parte De abajo De las ojeras A los costados De la nariz No se olviden Sellar bien Para que así Pues le evite De sudar Ya que en esta zona Siempre Uno suda Y bueno Y también sellar En toda esta zona Súper bien Para que el contorno No se les marque Demasiado chiquitas Ok Voy a estar utilizando Este tono rojo De aquí En la parte de aquí Vamos a estar colocando Sombra roja Niñas Y Llevándolo Hacia Aquí adentro Entonces en la parte de aquí Vamos a estar difuminando Un poco Hacia abajo Para que el difuminado Se vaya disminuyendo Y se concentre Más en la parte Pues de las pestañitas Entonces Ahí nomás se ponen A difuminar Chicas Todo Todo súper bien Listo chicas No sé si aplicar Negro La verdad Estoy en la duda Ok chicas Ahora vamos a hacernos El contorno Estoy utilizando La paleta de Anastasia No se olviden Hacer su carita De pescadito Luego difuminar Un poquito Aquí abajito En la papada Y luego Un poco En la frente Bueno Esos tres Lugares Ahora Estoy utilizando El rubor De focayure Este tono De aquí Entonces Sonríen un poquito Y van a ir aplicando Lo que es El rubor Chicas Poquito a poquito Ok chicas Voy a utilizar Las pestañas Shibuya De beauty Kimochi Las más dramáticas Y voy a ponérmelas Voy a pegar Ahí Luego con una pinzita Voy a tratar De arreglarlo Para colocarlo En la parte De aquí Porque con las uñas Es imposible Así que bueno Ahí sería Ya me puse Máscara de pestañas En las pestañas Inferiores Ya las hice crecer Ya me la apliqué Buenas mil camadas Así que utilicé La máscara De Otsuo niñas Voy a estar colocando Iluminador de color Bob Este de aquí Que es cremoso Y realmente Está súper bueno Así pigmenta más Así que voy a poner Un poquito En la puntita De mi nariz Y luego voy a estar Colocando En el centro Y lo difuminamos De esta manera Después voy a estar Colocando un poquito Aquí encima De lo que es El pómulo Un poquito Aquí encima De los labios Y aquí En esos tres lugares Y aquí también Un poquito Voy a poner Listo niñas Y un poquito En lo que es Mi frente Y voy a venir Con el mismo Iluminador Y voy a colocar Un poquito En el lagrimal Niñas Que en este look No puede faltarnos Nuestra luz Chicas Un montón También no se olviden De activar Su campanita Que se encuentra Aquí abajito De esa manera YouTube Les va a enviar Notificaciones Cada que yo suba Un tutorial de maquillaje Y así ustedes No se lo van a perder Así que bueno Yo ya me despido Cuídense mucho Gracias por ver este video Hasta este punto Y nos vemos